La verdad me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y más porque estamos viendo realmente cómo estamos transformando este puerto que tanto queremos el Vallarta de mis amores vemos como cada día se va transformando en beneficio para toda la gente eso es lo que queremos eso es lo que estamos haciendo y por eso a mí me da mucho gusto que en estas colonias en la calle Colima, Laurel, Abeto, Mártires de Río Bravo estamos transformando este municipio aquí en esta zona estamos invirtiendo poquito más de 26 millones de pesos calles olvidadas y abandonadas por muchos años atrás hasta que llegó un gobierno que anhelara Vallarta el cambio y que este gobierno a la fecha quedará para la historia señor Arturo le informamos que estamos con todos ustedes por su lealtad y sus promesas cumplidas palabra de honor y honor a quien honor merece felicidades a todos ustedes la verdad me da mucho gusto estar aquí seguir trabajando con ustedes venirles a entregar estas calles que son de ustedes y que queremos que nos ayuden a cuidarles hay drenaje nuevo, hay tubería nueva están las calles bonitas así se las vamos a entregar a ustedes para que nos ayuden y les duren muchos años con esto nosotros estamos cumpliendo un compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los que viven aquí que es lo que queremos y vamos a seguir trabajando vamos a seguir tocando puertas avanzamos por el puerto que queremos vamos a seguir